Hola, mi nombre, y me chamo de viana en la hora de su canal. Hola, soy un hombre, soy un hombre, como estaba con de mente, vos, desde que voy a la luz, de la vida extranjera, como no tenés amigos, conversás con una bella. Hola, soy un hombre, 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 hoy lo que salvo a mirar, salvo a alguien, soy un hombre. Hola, soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre. هم, si quieres colombio, sí, programa de corte, de lo que, siempre conми Trù. Hola, soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre. Hola, soy un hombre. Hola, soy un hombre. Hola, soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre. Y de blanco Si te hagan, tienes posiciones de duelo Y un amigo real Hablarte mirada, no me decirme al chabón Y tener recas en los pies Es un niño su favor Si te hagan, un video es una mirada Que es lo que te hagan Que la tenis tranquilas Y no te hagan los londres Pa que vean sus videos Tienes que llamar a los tenis No te hagan, no te hagan, no te hagan No te hagan, no te hagan, no te hagan No te hagan posiciones, nada Continuando ¿Me indicó? ¡Mamá, mi amor está en el lado! ¿Dónde está hecho el lado de mi choro? ¿Choro? ¡Mira! ¡Ojo! ¡Misparado! ¡Misparado! ¿Tú te logramos? ¿Sentíse nada en el cariño y sentí bastante en la boca? ¿Tú te logramos? ¿Tú te logramos? ¡Ana, anda! ¡Ana! ¡Ana! ¡Bien! ¡Ana! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! En el caso de que su primo pasa que se ha quedado de algo de arriba en un momento No está bien, está todo manchado Después de la piscina limpio un poco de desastre Ok gente, cuántas veces, cuántas veces acabamos de solos Ok, les voy a presentar a ella, ella es la conductora de este hermano show, ella es Lourdes ¡Lourdes! 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 ¿En el sitio? ¿En el sitio? ¿En el sitio? ¿En el sitio? ¡En el sitio! ¡Ah! ¡Eeeeh! Ya no está funcionando No sé Pero si algo, no sé, como pofio ¿En el sitio? ¿En el sitio? ¿En el sitio? ¿En el sitio? ¡Lourdes! 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 Ok Voy a hacer algo en el sitio, ¿sabes? Voy a presentar la entrevista Ok, esta es una entrevista única, incomparable Es la número uno de lo que hay que ver ¡Lourdes! Igual es youtuber ¡Lourdes! ¿Te acordás que el tiempo que íbamos presentar como si fuera una gana linda y ese señor? No, 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 no No, 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 no ¡Chapala! ¡Chapala! No, 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 no Ok ¡Ella es única! Inigualable ¡Una bonita Dios! ¡Lourdes! 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 ¡Ah, ah, ok! No, 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 no No, vamos a presentar como si fuera una gran tija no una youtuber, ¿ok? Pero no le puedes meter a la gente ¡Lourdes! ¡Lourdes! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no. No, 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 no! No, 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 no! No te abres el apagando que tu estabas pagando por algo que esta grande sin internet y entonces un maniñame que es una cagada Así que yo me dejé con una venta No puedes saber si eres un hijo de otra parte ¿Cómo estás? No puedes hablar Me voy de poder, así Después de todos Te culi, pues así no pasa nada A mí te la cara del chico Desde el gran capital ¿Qué es lo que pasa? Es así, con accidentes de máxica ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ey, son el mejor público Que jamás cubrijo en la cara No, 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 no Se encanta la cara del chico Pero si la quita, pues ya es un niño No sé que les mataron un accidente Nada, no es un niño Ok Ok, acá es una que se trata... Ay, ay, ay... Ah, ¿te acordás? Es un poco... Tenta... Ok, ahora sí que les voy a presentar a ella... Una artista única, sin igualar, y la número primero que hace esta es... ¡Olive! ¡Olive que no esté tan contento! Vamos con la realidad, sí que es la realidad Ok, hoy esta nos preparó un nuevo mucho mejor que su video Si conseguisos, la de pasos. Esa es... ¡Oye mierda! ¡Oye mierda! ¡No! No, no deberías... 5 segundos hasta acá... Estás bien, espérame. ¡Gracias! 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 ¡Denido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo también! ¡Ahhh! 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 Aparece que aquí se va a jugar a la moneda, ¿o? ¡Sí! Pues para ser un licor hasta acá, no puedo. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Todo lo que se dice aquí tengo, vamos hoy. Que salga en un lugar de sus costos. Que salga en un lugar de sus costos. Que salga en un lugar de sus costos. ¡A ver! 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 ¡Yo! ¡Sigo! ¡Era! 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 ¿Ya se piensa que te quiero poner la gripa por la ver acá? ¡Sí! ¡No! ¡Aparte! ¡Es drástico! ¡Es falsa! ¡Es china! ¡No, nada más le traje para el ambiente de que salga arriba! ¡Porque si todavía te van a ver la basura! Si todavía te van a ver la basura te mencionó todo el escenario así que la voy a jugar acá. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Era! Me alegro. Yo esto hoy estoy ponida. ¡Raro! ¡Raro como si estuviese en China pero estoy en Argentina y tengo una vela china que está en Argentina! En este momento me sale varias preguntas como ¿Por qué estoy acá? porque esto es la rica de un escenario, por qué me están mirando, por qué me están prestando atención y si me pongo del lado de ustedes, probablemente diría Oriana, espero que me gustara una hora en la que pasa por qué me pareció raro pero bueno, a mi me sigue pareciendo un poco raro, dije raro 30 veces si me pudo crecer mucho en esto, probablemente te empiece a para la energía, me doy la presión y me desmaye no fue porque llegaron a ser interesantes, porque ustedes no sabían si es parte del show o si pasó de verdad hasta que venga alguien del equipo a sacarme y se va a caer el telón y salga a partir de media Oriana! Sos pelotuda! Oriana! Sos pelotuda! y ahí yo me voy a despertar y le voy a decir, si sabés que tenés razón, que voy a salir con cocinada así que ya saben, la próxima vez que alguien se desmaye y lo único que tienen que hacer es gritarme ¡Sos pelotuda! ¡No me voy a desmayar! y se van a despertar así que para evitar todo esto voy a intentar poner mi mente en blanco y no pensar mucho así no entro en mi mano ¡No, jamás 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 hasta el aeropuerto, reservo, fuera de vivo y nada más.